Les colocarán la corona al doctor Martín Meyer, presidente del ente autárquico permanente, quien hará la colocación de la capa, y Antonio Martínez, de Jujuy Models, quien entregará el ramo. Invitamos a Rocío Montiel, representante saliente, a acompañarnos en este momento para colocar los atributos y a todas las candidatas de este año de los colegios y escuelas. Se viene una semana increíble e inolvidable. Les decimos hoy muchas gracias, gracias a ustedes, y nos vemos en la primavera 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ...las elegidas de este año 2023. ¡Felicidades a todas! Tenemos a la nueva representante por Capital. Ya invitamos al presidente del ente autárquico permanente, colocando la capa, a María Paz Jure, 2023. ¡Gracias! Invitamos al señor César Antonio Martínez a entregar un ramo de flores. Y ya esperamos por Rocío para hacer la entrega del cetro. María Paz Jure estará el lunes 25 de septiembre, representando a la capital en la elección, representante provincia de Jujuy. Invitamos al señor intendente y su señora esposa al presidente del ente autárquico permanente. ¡Gracias!